Hola, ¿cómo estás? Bienvenido de nuevo a mi canal. Yo soy Marisa Muebra, por si aún no me conoces, y el día de hoy, como ya viste en el título de este video, les voy a estar mostrando otro house tour. Ya ven que ahorita andamos con todo lo de la nueva casa y así, y pues a veces no tengo mucho tiempo de editar, ya tengo ahí los videos, van a tener muchos videos de la mudanza y todo eso, pero ahorita les voy a subir un house tour de otra de las casas que fuimos a ver. Este estaba en el pleno centro de la ciudad, así es que está un poco viejita, y pues ya van a ver ustedes por qué no compramos obviamente esta casa, ya vieron la que compramos, si no has visto ese video te lo voy a estar dejando por acá arriba para que vayas y lo veas y veas la casa que compramos, pero bueno, el día de hoy vamos a estar viendo esta casa, entonces pues iniciamos con el video. Y comenzamos, pues es esta casa que ustedes pueden ver aquí en la esquina, y como ven pues sí, es una casa estilo antiguo como tal, así son las casas aquí en el centro de mi ciudad, y algo que es muy importante, no se les puede cambiar la fachada porque ya es como parte del centro histórico, entonces así se tenía que quedar, y pues no me disgusta, se ve bonita, en realidad me gusta también lo vintage, pero bueno, vamos a entrar ahora sí, y como pueden ver aquí, este era como el recibidor, o una parte para una salita, o algo así, sala comedor. A mi parecer no había tanto espacio, pero pues aquí en realidad lo usaban como oficinas, y por eso lo fuimos a ver, porque dijimos igual y este, lo cambiamos aquí el consultorio, y donde está el consultorio que sea nuestra casa. Pero bueno, vamos a continuar aquí con la cocina, y vean, aunque también esta cocina pues es antigua, me gusta. Me gustan los colores, y me gusta el espacio, la verdad es que se me hizo una cocina muy bonita. Y vean, aquí en medio tienen la estufa, la campana, en sí, la cocina sí me gustó, pues ahí puedes poner unos banquitos en la barra, y ya, eso es todo de la cocina, vamos a salirnos, y acá pueden ver más el espacio, ay disculpen, ahí está mi esposo, mi papá, y pues el señor que nos estaba enseñando la casa. Y vean, este es el espacio que les digo que sería pues para sala y comedor, que bueno, ya viéndolo bien, no está tan pequeño, ¿verdad? y pues aquí lo usaban como sala de espera. Ahora sí nos vamos a pasar para acá, para este lado, miren, ahí tienen como un domito para poner ahí un santito o algo, y de este lado, ahí al fondo podemos ver el baño. Entonces vámonos para acá, y si se fijan ustedes, a la derecha está un poco raro aquí la estructura, ahí están las escaleras, y obviamente nosotros pensando en los niños futuros que vengan, pues dijimos, está peligroso, esa fue una de las cosas que no nos gustó, claramente. Y vean, acá está el baño, en cuanto a colores me gusta, está bonito, y pues es un baño sencillo, ¿no? O sea, un medio baño más bien. Y ahora sí nos vamos a pasar para acá otra vez, vean, acá pueden ver mejor la escalera, y ahí al fondo pueden ver el portón eléctrico, que esta casa nada más tenía espacio para un auto, que era pues otra cosa que no nos gustaba, porque pues nosotros tenemos dos coches, mi esposo tiene el suyo y yo tengo el mío, y pues íbamos a batallar porque era el pleno centro. Y vean, ahí atrás del señor está el espacio donde se mete el coche, y si se fijan, aquí en esta casa pues no tenemos ni habitación inferior, y tampoco tenemos patio para nuestros cuatro perros, entonces eso fue algo que definitivamente no nos gustó. Y pues obviamente queda descartadísima esta casa. Aquí estamos subiendo las escaleras, y en la parte de arriba pueden ver este domo, está padrísimo, a mí me gusta cómo se ve así como esto vintage, así con los ladrillos azules, se ve bonito, pero pues no era lo que estábamos buscando. Igual para poner aquí mi spa o mi consultorio podría ser una buena elección, porque pues sí estaba en pleno centro de la ciudad, pero pues eso no era lo que estábamos buscando, estábamos en la búsqueda de nuestro patrimonio, de nuestra casa para nuestros hijos y para nuestros perros. Entonces bueno, vamos a seguir acá, acá ya subimos al segundo piso, y pueden ver que está medio extraño aquí el asunto, pero pues nos vamos a pasar para acá, para el fondo, que es una habitación. Les digo, sí están medio raras, y obviamente pues están sucias, y pues viejo, ¿verdad? Las paredes no sé si eran de adobe, yo me imagino que sí, porque pues aquí está un poco viejo, y pues ahí pueden ver el closet, y de este lado tenía este pequeño patiecito, que pues sería el patio de lavado, y pues nada más. Ahora sí nos vamos a salir de este cuarto, pasamos por el pasillo, y aquí a la derecha tenemos un baño, un baño completo, que sería pues el compartido para estas dos habitaciones, que es la que ya vimos, y la que va a seguir a continuación. Entonces este baño de hecho se parece un poco al que está en mi casa actual, a la que compramos, y bueno, pues obviamente esta casa es antigua, y sí necesitaría muchos arreglos. Y nos vamos a pasar para acá, a la otra habitación, que es esta, la verdad es que sí está pequeña, y tiene ahí un closetcito, y pues nada más ahí eso, salimos, ahí como pueden ver hay un recibidor al subir las escaleras, y este sería por así decirlo el cuarto principal. Sí está un poco más amplio que los otros dos, como pueden ver, tiene ahí su terracita, bueno no sé si era terraza, creo que no, solo era la ventana y con las protecciones que pues dan hacia la calle, y acá de este lado tenemos un vestidor que está bonito, está de buen tamaño, y acá del otro lado tenemos lo que viene siendo el baño que es para el cuarto principal, que sería este de aquí, y pues también está bien, o sea está adecuado, tiene ahí un mueblecito para guardar todo lo del skin care, y así tiene su cancel, entonces sí está un poquito más bonito que el otro, la verdad de hecho está más bonito que los baños de mi casa, eso sí, a mi casa lo menos que me gustaron fueron los baños. Y nada, pues ya salimos de aquí, cuéntame ahí abajo en los comentarios qué te pareció esta casa vintage, y si te gusta o no. Y bueno, eso fue todo por este house tour, dime ahí abajo en los comentarios qué opinas de esta casa, la verdad es que como les dije en el transcurso del vídeo, esta casa era más como para oficinas, o así estaba más adecuada para eso, porque pues sí, estaba en pleno centro de aquí de mi ciudad, y bueno de todas formas todavía tengo varias casas que mostrarles, entonces se las voy a estar subiendo así cada tanto tiempo o una a la semana, o no sé, porque pues ya las tengo ahí grabadas y para que no se desperdicie, ¿verdad? Y pues la verdad es que a mí me encantan este tipo de vídeos, así es que bueno, si te gusta este tipo de vídeos, ya sabes, dale like, comparte, comenta, suscríbete y todo lo que nos gusta a nosotros, y nosotros nos estamos viendo en un próximo vídeo. ¡Bye!